Bueno, yo, 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 sí, lo dije antes, ¿tienes algún problema con eso? Wow, bueno, hoy me quise poner una foto, una foto, una foto, una camiseta de los favoritos, ¿por qué? Porque no tengo una camiseta de los favoritos, ¡Oh, Ray! Yo quería que se lo pusieran y que nos presentaras a... ¡MORFY! Siempre quise ser el rojo, adoro los Power Rangers, ya sé que es un nombre, pero no me importa, porque me encanta este color, yo siempre quise ser el rosa, bueno, suena idólico, porque ahora ando de azul con blanco, y dicen que os juro yo maquillaje, ¿ustedes creen eso? Claro que no, no soy nada de maquillaje, ¡Oh, yo pensé que sí! Sí, sí, sí que sé que no les gustaba, en mis días de todo, ha sido con blanco. Solamente tienes un nombre, te acuerdas con blanco. Bueno, es verdad, pero yo creí. ¿Qué onda? Mírame. No, está bien. Mírame. ¿Tengo algo en los gritos? No, ¿y yo? No. ¿Segura? Seguro. ¿Por qué estás, por qué estás o pregunto? Porque otro me lo sabe. No, 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 no.